Para poder dialogar con nosotros acá en la mañana de Paulina y contarnos de esta emergencia que se ha vivido en las últimas horas a propósito de este sistema frontal que vino acompañado de una nubosidad bastante baja, poca visibilidad, algo de llovizna. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Martelo. Sí, muchas gracias por el contacto, ¿no? Para poder informar a la ciudadanía. A pesar de que no tuvimos contacto con Radio Paulina en el programa Nocturro, ¿no? Sí, lo replicamos eso también ahí a través de nuestras redes sociales. Estuvimos ahí muy atentos, digamos, al reporte que nos estaban entregando. Alcalde, ¿cómo amaneció la comuna? Sí, mire, amaneció bastante bien la comuna. Aún se mantiene nublado, hay una abundación de nubosidad. Acá está oscuro, me refiero, pero no está con nubes, no hay camanchacas, ¿no? Pero está oscuro, no hay solas, eso me refiero. Y claro, hay algunas nubes, todavía es negras. La ciudad amaneció bien. En general, la situación se controló bastante bien anoche mismo. Mientras yo le estaba enviando a ustedes los reportes, ¿verdad? Así que ese fue como el momento más alto, que duró como una o dos horas más o menos, máximo tres horas. En donde tuvimos cortes de luz en varios sectores. La autoconstrucción se cortó la energía eléctrica como por dos, tres horas. Y en fin, otros sectores más. Tuvimos un par de incidentes finalmente en la ciudad. De la condición de mal tiempo, un camión que se le salió un eje, producto de que se le salió un eje, perdió parcialmente su carga y la carga quedó en la cartera, pero se sacó rápidamente. Tuvimos en el sector de, frente de la zona donde está la zona franca, cerca de la cartera, un amago de incendio también, que se continuó rápidamente. Los rumberos estaban acuartelados también el día de ayer, ¿verdad? Juntos igual que carabineros, que tuvieron que salir rápidamente a recorrer la ciudad, junto con nuestros inspectores municipales y nuestra gente. Pasamos bastante bien la condición crítica del día de ayer, esta condición de emergencia que tuvimos. La pasamos bastante bien. Se habilitaron los puntos, como les decía, los cuatro puntos que tenemos de entrega de ayuda, particularmente nylon. Y la gente acudió, que quise anoche, a buscar nylon. No tanto como en otras oportunidades, pero sí fueron algunas vecinas y vecinos. A los cuatro puntos, esto es el Goro, en Santa Rosa, en La Pampa y también aquí en el sector del centro. Sí, alcalde, hubo caída de agua, finalmente, ¿no? Pero yo no sé si hay algún catastro de gente afectada directamente. Yo me imagino, esta cuestión por un tema, digamos, casi de obviedad, ¿no? De que las tomas tienen que haber sufrido más que otras casas, ¿no? Sí, claro. Las tomas son las más afectadas. En general, las casas de aquí, de la ciudad, están bien acondicionadas para recibir agua. Igual cayó agua, esa agua finita que moja harto, ¿ah? Que las calles se notaban bien mojadas. Pero en general, la gente que tiene las tomas, obviamente, que sus casas no están tan acondicionadas. Y son las que más sufren y, obviamente, son las que más se acercan, ¿verdad?, a recibir ayuda. Estimamos que alrededor de 300, 350 personas en los diferentes puntos se acercaron a la noche a buscar nylon, básicamente. Para ponerle a sus techos y si tuvieran alguna gotera, así, para poder tapar, digamos, que no se les mojaran ni sus cámaras ni su encera al interior del hogar. Así que esa estimación, más o menos, no tengo el dato exacto todavía, lo voy a consultar. Lo voy a enviar para que lo tenga. Pero estimamos, más o menos, que todos los puntos llegaron alrededor de 100 personas, más o menos, en los cuatro puntos. Por eso es que son entre 350 y 80, por ahí. Sí, había... Es que fue una bucarna, ¿no? Ya. No tuvimos casos de inundación al interior de los hogares, que hayamos tenido que recurrir con nuestros asistentes sociales. Eso no pasó. Y en otras oportunidades no nos ocurrió. Entonces, por eso lo que tuvimos, soportamos bastante en esta condición climática de mal tiempo. Realmente fue en el tiempo. Es una eventualidad para nosotros, digamos. Y para eso estamos preparados, nuestro plan de contingencia para eso está. Lo activamos rápidamente. Nosotros veníamos saliendo de una reunión importante, un lanzamiento que estábamos haciendo ayer, producto también del programa de sanitización que vamos a... En el sector del boro que vamos a iniciar. Y todo en el caso, cuando se produjo ya esta condición, y ahí a las media hora después ya necesitamos la alerta nosotros interna como ciudad, y activamos nuestro plan de contingencia aquí en la ciudad, ¿verdad? Para poder hacer de frente a esta condición. Alcalde, ahí ha recibido reporte. Conversamos temprano con Álvaro Ormazabal, que ha estado permanentemente en contacto con ustedes ahí, el director de ONEMI me refiero. ¿Hay algún reporte para las próximas horas a propósito de la situación que vivieron ustedes anoche, como para que estén atentos a aquello, o no? No, no. Mira, yo ayer tuve contacto con la autoridad, pero no con el director de ONEMI. Sí, yo no he recibido el reporte de él, digamos, de las condiciones. Ayer, de hecho, el reporte me lo entregó la radio, Paulina, estaban atentos a estos... Ustedes estaban recibiendo los reportes, de lo que venía, digamos, a tener algunos chubascos menores, pero iba a amanecer nublado tal cual como estaba viviendo. Ese fue el reporte, así que estábamos preparados para la noche, pero, como le digo, bajó considerablemente la intensidad de la caída de agua. ¿Hubo alguna coordinación, alguna reunión con la gobernación, con el gobierno regional a propósito de esta emergencia, alcalde? Sí, claro. Yo le informo medialmente a nuestras autoridades regionales, ¿verdad?, de la condición en que estamos para transmitir también tranquilidad, para decirle que tenemos controlada la situación y el caso de que hubiésemos requerido de ayuda adicional, también ellos ya teníamos la comunicación directa tanto con el gobernador como con el señor intendente también y con todas nuestras autoridades. O sea, justamente para poder que nos canalizaran un poco ayuda, pero nosotros, como le digo, como sea, estamos preparados y sabemos que esas ayudas se activan solamente cuando ya nosotros nos vemos superados, ¿no? Y entendemos que así tiene que funcionar también, porque para eso tenemos nuestro plan de contingencia. Entonces, sí, pero sí estamos comunicados desde el primer minuto, desde que declaramos la alerta en la ciudad, le informamos la condición y después un segundo reporte a nuestras autoridades. Perfecto. Alcalde, a ver si nos podemos juntar otro día para conversar otros temas relevantes. Por ahí nos interesa saber también su opinión con mucho más detalle de esta modificación a la ley que les va a permitir a los alcaldes, o a los municipios, mejor dicho, tapar eventos. El yo-yo de las calles es una situación que tiene a muchos pendientes, obviamente, y que han solicitado muchas veces que se colabore con eso. A ver si es que otro día podemos conversar ahí con mayor detalle, ¿le parece? Sí, encantado, encantado. Cuente conmigo. A priori decirle que nos parece muy bueno esta ley, pero como todas las leyes en nuestro país no traen recursos. Entonces, vamos a recibir nosotros la presión. Nosotros ya lo están haciendo con los municipios municipales que tenían un convenio con el Servio. Nos dimos la vuelta enterita con el Servio para que nos autorizara finalmente a nosotros, que nos demoramos a meses, en que nos autorizaran, porque no fue simple, pero finalmente nos autorizaron para que nosotros tapáramos hoyo. Lo hicimos, lo estamos haciendo, pero ahora yo creo que como ya tenemos toda la facultad, vamos a tener que estar ahí a tomar como hoyo. Y eso significa más recursos también. Y ese es el problema de la ley, digamos. Como la ley de tenencia responsable de animales, somos nosotros los municipios los responsables, pero también ahí tenemos que estar viendo cómo apalancamos recursos. Esperamos poder hacerlo. Yo de verdad entiendo que hay muy buena voluntad de parte de nuestras autoridades también para poder apalancar los recursos y a lo mejor a través del Servio. Yo voy a agregar alguna línea financiamiento que nos permita a nosotros acceder a recursos para poder tapar hoyos y tapar eventos, que no son menores porque van a cubrir hasta 10 metros cuadrados. De todas maneras. Bueno, un abrazo, alcalde. Lo dejamos en libertad de acción y estamos en contacto. Muchas gracias. Ah, muy bien. Muchas gracias. Yo voy a entrar en el consejo ahora a las vías. Así que muchas gracias por el espacio, por estar tan atentos para mantener informados en el que se daría de lo que ocurre en la ciudad. Voy a estar avisándolo, apenas tenga un minuto, un tiempito. Perfecto. Voy a avisarlo para que conversemos diferentes temas en la radio. Perfecto. Muchas gracias, alcalde. Que le vaya bien. A usted. Ahí está. Patricio Ferreira, alcalde de la Comuna de Alto Picio, conversando acá en la mañana de Paulina. Patricio Ferreira, alcalde de la Comuna de Alto Picio,